Es la magia de tu cuerpo La piel de tu ternura La razón de mi locura No soy nada Sin la luz de tu mirada Sin el eco de tu risa Que se fuera en mi ventana Eres dueño Del calor sobre mi almohada De mis noches de nostalgia De mis sueños y esperanzas Eres piel morena Canto de pasión y arena Eres piel morena Coche bajo las estrellas Eres piel morena Playa sol y palmeas Eres piel morena Sueño de mi primavera Son tus besos Dulce fruta que me embriaga Que se lleva mis tristezas Y devuelve al fin la calma Misionera Misionera Es tu amor De mi primavera A mí son tus besos Dulce fruta que me embriaga Que se lleva mis tristezas Y devuelve al fin la calma Misionera Tengo amor en la curada De mis tristezas Y tus caricias Que se lleva mis tristezas Duenas�os y vestidas Y tus caricias Ál·l cases de la calma Onde ya tenemos un destacan De mis tristezas Y tuyzas Y tu adviseras Mi delirio es mi condena Es la magia de tu cuerpo Fue el perfume de tu aliento Es el fuego de poquera Que me tiene prisionera Ay caramba Es morena, eres un pico de arena Es morena, mi delirio es mi condena Eres suave como el viento Eres dulce pensamiento Eres sol de mis tricales Eres miel de mis cañales Con tus besos, dulce fruta que me enviaga Que se lleva mis tristezas Y devuelve al fin la calma Fue el perfume de tu amor en la almorada De tus besos, tus caricias Que se quedan en el alma Eres piel morena Canto de pasión y arena Eres piel morena Noche bajo las estrellas Eres piel morena Playas, sol y banderas Eres piel morena Sueño de mi primavera Eres piel morena Porque siempre en tu lado soy feliz Eres piel morena Tengo tantas cosas para ti Eres piel morena Confundiéndome en tu guerra Lealamente Eres piel morena Aún me tienes prisionera Y que si vas en mi primera Y que si quieres en tu cuerpo General Alphan En tu En tu